Papá, no diré de él Como la vida es soñar, hoy soñaré Que me ilumina tu querer Como la primera vez, dulce será Ese momento de empezar Empezaré por querer que me quieras Quien pudiera hacerte suspirar Como la cola del pez, te seguiré Como la sed sigue al azar Como el camino al andar, como el ayer Aquí estaré siempre detrás Detrás espera este amor encendido Y tan amigo de la soledad Quiero seguir soñando Que me estás esperando La primavera que me hará Quiero soñar despierta Se abrirán las puertas La vida que me espera Junto a ti Oh, sí Oh, sí Oh, sí Oh, sí Te esperaré para empezar Empezaré por querer que me quieras Quien pudiera Quien pudiera hacerte suspirar Quien pudiera Quien pudiera hacerte suspirar 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 La primavera que me hará vivir junto a ti Como la vida es soñar hoy Soñaré que me ilumina tu querer Como la cola del pez de seguiré Por tu querer, por tu querer Te seguiré, yo te seguiré Si te seguiré, soñaré